Tenemos una serie de plagas a lo largo y ancho del municipio. Son plagas ocasionadas principalmente por la falta de lluvias. Ustedes saben, este año ha estado muy difícil. Se ha caracterizado por la poca presencia de eventos de lluvias. Las lluvias las vemos que están muy irregulares. Desafortunadamente, esto ha ocasionado en los cultivos un lento crecimiento y además de que sean víctimas del ataque de algunas plagas. Tenemos plagas en cultivos principalmente de maíz. Plagas que se conocen con los nombres comunes de gusano soldado y gusano cobollero. Están afectando a los cultivos. Tenemos información que ya en algunos lugares de las quebradas hay partes completamente donde están con un grado mayor de afectación principalmente en lo que es el maíz. ¿De qué manera se está combatiendo este tipo de plagas? Mire, hasta ahorita la gente lo ha estado combatiendo con sus propios medios. Están usando una serie de insecticidas como lo que es folidol, tamarón, un producto que se llama karate y últimamente han estado usando un producto que se llama Lorban 480E. Quiero comentarles que aquí a través de la dirección pues hemos estado apoyando por ahí a los productores que se acercan a pedernos información. Inclusive hemos apoyado a algunos productores con algo de producto porque quiero decirles que bueno, la dirección no tenemos recursos para invertir en insecticidas y todo ello. Pero aún así estamos apoyando a la gente con productos como Lorban 480E. El problema pues desafortunadamente lo ocasiona, la falta de lluvias. Se han estado dando algunos eventos de vivas pero muy esporádicos. Los cultivos en la actualidad están con un tamaño muy reducido y creemos que la producción que se va a dar en algunos lugares pues no va a ser la esperada ni la que hemos tenido en años anteriores.